Hola, buenas noches. Es martes 10 de agosto. Comenzamos resumiéndoles en titulares las noticias que nos deja este día son estos. La Junta de Andalucía saca licitación la reparación de fachadas de edificios en el puerto de Chipiona. La delegación de promoción de la ciudad ha comenzado hoy con la colocación de botas de vino en diferentes puntos del municipio para fomentar el moscatel. Vivienda inicia los trabajos de replanteo de los terrenos del matadero para el inicio de las viviendas de VPO. El ayuntamiento edita un bando para recordar la prohibición de circular con cualquier vehículo por las pasarelas de madera. El ayuntamiento de Rota pedirá a la Junta de Andalucía que amplíe su término municipal para que se reconozcan como suyas las 20 hectáreas de Costa Ballena. La Asociación para el Síndrome de Prader-Willi en Andalucía instalará el domingo en Chipiona una mesa informativa. La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la reparación de fachadas de edificios en el puerto de Chipiona. De hecho, las empresas interesadas en presentar su oferta podrán hacerlo antes del próximo 1 de septiembre. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos, ha sacado a licitación la reparación de fachadas de edificios en el puerto de Chipiona por un importe de 433.000 euros, siendo la segunda fase de esta actuación que con anterioridad se centró en las edificaciones de locales comerciales de la zona deportiva. Según indicó la Junta en un comunicado, las empresas interesadas en concurrir a este concurso público podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre. Con posterioridad se procederá al proceso de evaluación de propuestas, adjudicación y firma del contrato, tras lo cual la empresa ganadora dispondrá de un plazo de seis meses para la ejecución de las obras. La actuación consistirá en la reparación de los elementos prefabricados que revisten los edificios de naves pesqueras y cuartos para armadores de este puerto. Asimismo, se llevarán a cabo labores de mantenimiento necesarias para garantizar la operatividad de estas edificaciones. Las actuaciones de reparación y mantenimiento que han supuesto una inversión de casi 200.000 euros se culminaron recientemente en una primera fase los edificios de los locales comerciales de la zona náutico-recreativa. Por otra parte, en el puerto también se encuentra en construcción un edificio que prestará servicio a los usuarios de la dársena deportiva. Y precisamente con el objetivo de promocionar nuestro caldo más genuino, el Moscatel de nuestra tierra, la Delegación de Promoción de la Ciudad ha iniciado esta misma mañana la colocación de botas de vino por diferentes puntos del municipio. Hoy se ha iniciado la colocación de botas de vino por diferentes puntos del municipio con el objetivo de promocionar nuestro caldo más genuino, el vino Moscatel. Así lo ha comunicado el Delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, José Luis García Moreno. Una iniciativa para la que han contado con la participación de las tres bodegas de la localidad. Estamos colocando una serie de botas de vino por toda nuestra población. Botas, lógicamente, de nuestro vino genuino como es el Moscatel. Hemos instalado, desde esta mañana se han empezado los trabajos, como podéis ver en las imágenes, y se están realizando en distintos puntos de nuestra localidad la instalación de botas de vino Moscatel, cada una representando a los el vino de Chipiona, que realmente pues tiene, igual que en el resto de localidades como Sanlúcar, pues tiene muchas botas repartidas por toda la localidad de Manzanilla y en Jerez y en el puerto de vino fino, pues nosotros nos faltaba tener ese emblema, nuestra seña de identidad colocada por distintas partes de nuestra población. En principio, quiero dar las gracias a todas las bodegas de Chipiona porque gracias a ellas se ha podido también hacer la colocación de dichas botas porque han participado, han colaborado económicamente para que esto pueda ser realidad y se ha conveniado con el ayuntamiento, con lo cual se ha hecho pues creo algo muy interesante para que Chipiona, además de Tierra de Flores, también se sepa que es Tierra de Moscatel. El delegado responsable ha explicado que se van a ir colocando de forma progresiva y ha dado a conocer los puntos en los que se van a instalar. En principio se van a colocar 14 botas de vino en la plaza de la ITV, 12 botas de vino en la plaza de Andalucía, 6 botas de vino en Pozo Romero, la plaza de Pozo Romero, otras 6 en la rotonda del Camaleón y 10 en la plaza de la Lagunilla. Para el año que viene se colocarán también en la plaza de Nuestra Señora de Regla, Padre Lerchundi, Avenida de Granada, Avenida de Jerez y la rotonda del Camino de Jerez. Van a ser sitios donde suele pasar mucha gente y es lógico que tengamos allí todas las botas colocadas en sitios estratégicos para que se vayan visualizando. El primer teniente de alcalde, José Luis García, ha salido hoy al paso de las declaraciones de Izquierda Unida en las que le acusaba de no estar al tanto de la información relativa a la formación en cocina y gastronomía. El concejal ha explicado que nadie ha promocionado más esta formación que el equipo de gobierno actual. Yo simplemente he tenido una comunicación magnífica con los profesores que han estado viniendo desde que tengo la suerte de dirigir el centro allí al ciclo de cocina, que los chavales se han portado maravillosamente bien, que han hecho un trabajo excelente y que si Chipiona tiene ciclo de cocina es porque nuestro alcalde, Manuel García, en la delegación luchó y pataleó para que eso tuviese Chipiona con respecto a otras poblaciones, que por supuesto en el segundo curso del ciclo va a seguir y el primero aún no se sabe si va a continuar o no, porque es que estamos por debajo de la ratio de solicitudes. Si hubiese un número de solicitudes, desde la delegación nos han dicho que se va a estudiar el caso para que continúe. Pero es que además hemos conseguido, y yo no sé si eso le duele o le pesa a personas que teóricamente tienen que defender la cultura porque siempre la izquierda ha estado más unida a la cultura y todo lo que es el tema cultural y promoción de la cultura, no entiendo cómo se puede poner en tela de juicio esto cuando hemos conseguido y vamos a tener muy pronto funcionando una escuela de turismo, una escuela de hostelería dentro del ámbito turístico. Creo que eso es algo que nos va a enorgullecer y va a hacer que no sean solamente ciclos formativos, sino van a ser profesionales muy bien preparados que van a salir para poder desempeñar puestos de trabajo en la primera potencia económica que es el turismo en Chipiona. Por otro lado, ha desmentido las declaraciones del presidente del Partido Popular en relación a la subida de impuestos, ya que ha afirmado que el equipo de gobierno ha bajado el coeficiente y que el cambio ha sido debido a la revisión catastral. Así, lo ha acusado de querer enturbiar la realidad. Así que, de confundir, quizás él confunda más y bueno, solo decirle que a lo mejor, no sé, él puede salir ahora en la tele, pero si dentro de su mismo partido, pues no lo quieren ni como candidato, que tienen que traer a una persona de fuera, pues no sé qué decir al respecto, ¿no? Y con respecto al señor Peña, que viene también con aires nuevos y demás, decirle que me parece muy bien que se reúna con todos los colectivos y demás, pero creo que debería de empezar explicando a todos los colectivos, no sé si lo estará haciendo, porque él vota a favor, derrota y en contra de Chipiona para todos los más de 200.000 metros que tenemos nosotros allí, que son nuestros y que vamos a pelear hasta el último sitio porque realmente son nuestros y ya nos están dando la razón desde la Junta de Andalucía y de todos los organismos. Y él, en el Pleno, se puede visualizar y se pueden pedir las actas, él votó en contra de Chipiona, en contra de que esos metros de que se volviesen a Chipiona. Y ahora, no sé, entiendo que se lo estará explicando a los colectivos, no sé si esto convencerá mucho a la gente o no. Finalmente se ha dirigido a la plataforma por un horizonte sin molinos para asegurar que no se instalarán aerogeneradores, pero que no obstante no es competencia municipal. Y decir simplemente, pues nada, que ahora están convocando, que si hay una manifestación, que si no sé qué. Bueno, ustedes pueden hacer todas las manifestaciones, en democracia lógicamente cabe todo. Pero ¿contra qué la hacen? ¿Contra un proyecto que no existe? A ver si se enteran ya de una vez. Aquí no va ni un molino. Es que ya el ministerio ha dicho que por esta zona no entra ni uno. No es una competencia municipal. Competencia municipal son cosas que se tienen la responsabilidad de hacer desde el municipio. Eso es una competencia del ministerio. Y si ustedes tienen que decir algo, acudan al ministerio. Aquí no. Y simplemente y muy claramente se ve que aquí hay una intención política de derribar, de acoso y derribo al equipo de gobierno. Ustedes van en contra del equipo de gobierno. Ya se lo hemos venido contando. La delegación municipal de la vivienda trabaja en el inicio de las obras de construcción de 22 viviendas de VPO. Ya se han iniciado los trabajos de replanteo para comenzar definitivamente con las obras en septiembre. La delegada de vivienda María del Mar Gómez ha informado que ya se han iniciado los primeros trabajos para las 22 viviendas de VPO que se van a construir en la zona del matadero. En concreto se ha procedido al cerramiento de los terrenos y al replanteo de los mismos para comenzar definitivamente con las obras en septiembre. El proyecto incluye la construcción de 22 viviendas con garaje y trastero y las que se incluyen 6 en régimen de alquiler con opción a compra para las familias que residían anteriormente en la zona. La adjudicación de estas viviendas se divide en tres cupos. Cupo de 10 viviendas en venta de régimen general de tres dormitorios. Cupo de una vivienda en venta de régimen general de un dormitorio. Y cupo de cinco viviendas en régimen especial de tres dormitorios. Recordamos que el adjudicatario oficial del contrato es la empresa GECOINSA. La promoción se encuentra entre las calles Río Guadiana, Río Miño y San José en el solar propiedad municipal del antiguo matadero municipal, siendo la promotora Caipión y Sociedad Limitada. Y la Delegación Municipal de Medio Ambiente ha querido recordar que se encuentra totalmente prohibido circular con vehículos a motor e incluso con bicicletas por las pasarelas de madera. Y es que, según informan, existen carriles bici habilitado para ello. El no respetar esta normativa llevará sanciones de hasta 200 euros de multa. La Delegación de Medio Ambiente recuerda la prohibición de circular en motocicletas, quads o cualquier vehículo a motor no autorizado por todas las pasarelas de madera situadas en nuestro término municipal. Asimismo, la prohibición se extiende también a bicicletas. La sanción aplicable para los infractores es de 200 euros. Las pasarelas de madera se han diseñado para que los peatones puedan acceder a la playa a disfrutar de manera tranquila y sosegada de un paseo por el cordón dunar, contemplando la flora y fauna del mismo, sin ser perturbados por la circulación de ningún vehículo ni bicicletas. Para la circulación de bicicletas se está ampliando y restaurando el carril bici que discurre por la vereda de los Arriates hasta su enlace con el carril bici interior de Costa Ballena y próximamente con el carril bici de la carretera de Rota y la vía verde con el carril bici proyectado en la vereda de Chapitel. El equipo de gobierno ha apostado en este mandato por la potenciación del uso de la bicicleta en nuestra localidad. Los proyectos finalizados del carril bici de la carretera de Rota, el carril bici del camino del Munibe, el carril bici de la vía verde y los mencionados anteriormente de las veredas de los Arriates y Chapitel, junto con el programa de alquiler de bicicletas que ha traído a nuestra localidad la Consejería de Innovación. Estas gestiones derivan del convenio firmado entre Ayuntamiento y la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Hacienda, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. El plan de innovación y modernización de Andalucía contempla entre sus objetivos la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. A este efecto, en la estrategia del referido plan relativa a sostenibilidad, medioambiente y energía, se hace referencia a la necesidad de ejecutar medidas respetuosas con el medioambiente para fomentar una política energética de ahorro y eficiencia, con medidas específicas para el sector de transporte. Un grupo de concejales del equipo de gobierno, compuesto por las delegadas de Bienestar Social y Participación Ciudadana, el delegado de Cooperación Internacional y el alcalde de Chipiona, además del presidente de Cruz Roja, participaron ayer en una tarde de convivencia con los niños y niñas de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui que pasan el verano con familias chipioneras. En este encuentro, los municipios hicieron entrega a los niños y niñas de botiquines personalizados de Cruz Roja y la Delegación de Sanidad de Material Escolar. En este encuentro, además, el presidente de la asociación explicó que este año había sido muy complicado conseguir los 30 euros que cada año se entrega a los niños debido a la difícil situación económica que se atraviesa, pero que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, finalmente se va a poder conseguir. Y en el litigio que existe entre Rota y Chipiona, el Ayuntamiento de la vecina localidad de Rota ha anunciado que va a solicitar a la Junta de Andalucía que se amplíe el término municipal de esta localidad para que se considere que las 20 hectáreas de Costa Ballena pertenecen a Rota. El Ayuntamiento roteño pedirá a la Junta de Andalucía que amplíe su término municipal para que se reconozcan como suyas las 20 hectáreas integradas en Costa Ballena Rota. Un terreno reclamado por el consistorio chipinero que ya ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales contra el pueblo vecino. Todo ello después de que la Junta se haya desentendido de la pugna entre los dos municipios y les haya estado a alcanzar un acuerdo mediante el diálogo. El alcalde de Rota ha calificado de sin sentido esta acción, pero ha descartado la posibilidad del consenso. El conflicto arrancó en 2007, cuando Chipiona abrió una comisión de investigación para aclarar los límites de la urbanización de Costa Ballena. El Ayuntamiento argumentó sus razones en el deslinde recogido en el Acta y Cuadernos de Campo de 1873, y en el informe elaborado por el Instituto de Cartografía Andaluz, José Moreno explicó que cuando la empresa pública de suelo de Andalucía inició el desarrollo urbanístico de la ballena, a principios de los 90, se consensuó que esos 210.000 metros de terreno serían adscritos a Rota en concepto de aprovechamientos, con el acuerdo de que Chipiona sería compensada. Algo que, según el edil chipinero, no sucedió por el descenso de la edificabilidad que después impuso obras públicas en Costa Ballena, Chipiona, aún sin construir. El síndrome de Prader-Willi es aún bastante desconocido, pero afecta a uno de cada 15.000 nacimientos. Con este motivo, esta asociación en Andalucía va a instalar el próximo domingo en Chipiona una mesa informativa. La Asociación para el Síndrome de Prader-Willi en Andalucía instalará el próximo domingo 15 de agosto, de 10 a 2 y de 7 a 10, una mesa informativa en la Plaza de Bastos. El objetivo de la asociación no es otro que dar a conocer la patología catalogada como enfermedad que afecta a uno de cada 15.000 nacimientos debido a una alteración en el cromosoma 15. Entre sus síntomas más destacados, la hipotonía muscular en una primera etapa de 0 a 2 años, siguiendo de una segunda a partir de los dos años en adelante que se caracteriza por un apetito insaciable, lo que les provoca, si no están controlados, obesidad mórbida, diabetes, alteraciones respiratorias o problemas cardiovasculares, entre otras. Además, por tener un nivel bajo de hormona de crecimiento, suelen tener poca estatura y un incremento en el tejido graso con disminución de masa muscular. La Asociación de Síndrome de Prader-Willi quiere hacer llegar a la sociedad la problemática que presenta esta patología, al mismo tiempo que tratan de descubrir posibles casos no diagnosticados. Exposición piropeando a Rocío hasta el 16 de agosto en el hotel al sur de Chipiona. Exposición de tres de miniatura de Ramón Paredes en la Peña Cruz del Mar hasta el 8 de agosto. Bueno, esa parte nada más es todo. Nosotros lo finalizamos recordándoles que volvemos como siempre mañana miércoles a las 10 con toda la información local hasta entonces. Gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena noche. Adiós. Gracias.